muy buenos días amas y caballeros bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal bueno segundo día de los blogs diarios y bueno como pueden ver acá atrás estaba viendo algunos capítulos de friends mientras desayunaba porque es como un ritual que tengo no puedo empezar al día sin tomar mate y sin mirar frente hoy tenemos dos cosas muy importantes que hacer la primera cosa es abrir el paquete que me llegó de alemania que es este paquete bueno queridos suscriptores es mi primer canje o sea es mi primer canje no sé bueno les cuento la historia no sé bueno si les cuento la onda fue la siguiente me salía todo el tiempo en instagram con una publicidad de una de una licuadora chiquitita que es como de mano prácticamente que vos tipo después la brisa y te tomas de ahí mismo o sea estaba buenísima me re gustó y dije hoy que pierda me metí al instagram y había como un montón de gente usándola y probándola y mandándole fotos y dije uy será que la mandan a la gente para que la pueda probar entonces dije me mando y pruebo entonces le mandé un mail a la compañía diciéndole que bueno que tenía un canal de youtube que sé yo que en realidad no no va mucho con el canal de youtube mío pero me gusta probar cosas y sólo como vamos a armar una parte del canal en que yo pruebo cosas porque la verdad es que me encanta recibir cosas después de más o menos un mes que esperé a que llegue porque obviamente viene de alemania lo cual fue bastante rápido tengo que admitir me llegó ayer la tarde y no lo abrí para poder abrirlo acá en cámara con ustedes así que bueno vamos a la otra al otro ángulo así vemos qué es lo que llegó bueno muy bien acá estamos en el otro plano y vamos a abrir es el canje queridos bueno me llegó este paquete sí que como ven está cerrado todavía porque no lo quise abrir ya le tapé todos mis datos no sean los giles ahí queriendo buscar mis mis datos personales como la otra vez bueno es la primera vez que lo hago chicos así que no sé ni cómo abrirlo aparte ahora les voy a mostrar cómo estoy grabando esto es súper incómodo para donde estoy yo así que bueno no tenía un cúter y voy a usar un bisturí estos que usaba cuando iba a la facultad que claramente abren muy bien bueno está abierto que tenemos acá bueno hay un papelito no pueden ver acá la marca es blend jet y acá tenemos nuestra juguerita bueno como pueden ver llegó un poquito cada bifes acá arriba pero correo argentino no vamos a decir nada más no sé por ahí ni fue el correo argentino chicos espero que espero que no pero bueno nunca ha pasado lo contrario bueno acá está no la marca y vamos a proceder a abrirlo su cargador si tenemos acá el cargador que es la entrada bueno la entrada usb la misma que la de todos los celus que la mayoría de los celus en realidad creo que es la usb la mini usb no sé cuál es no es la usb eso es lo único que les puedo decir y bueno acá está nuestra querida y tan esperada porque es el primer canje chicos de este canal a ver si lo puedo ahí está la mini licuadora a ver vamos a abrir para sacarle el papel bueno las principales cosas que puedo notar es que es de muy buena calidad acá trae supongo yo un pequeño manual de instrucciones básicamente lo primero que dice es que nunca metas la mano adentro mientras lo estás usando obviamente es algo bastante obvio y en la parte bueno ahí tenemos las cuchillas si se ve muy de muy buena calidad el chico les digo posta o sea es como tiene hasta hasta los cositos estos abajo como para que no se deslice está muy muy buena y la tapa tenemos dos partes para abrirla tenemos esta parte de acá no 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 está muy bien terminada chicos la verdad es que no es porque sea el primer canje chicos nada que ver posta que les digo que está muy buena tenemos acá una cosita como de goma para llevarle traerla a mirar venía cargada es muy fácil a ver tenemos acá el cargador para cargarla simplemente bueno podemos conectar esta parte del usb a un cargador común si de los celos que tenemos por todos lados y esta parte iría iría acá y así se carga nuestra blend jet estoy tremendamente agradecida con esta marca por haber sido mi primer canje y ahora estoy muy contenta porque posta que re sirve vamos a probarla con algo a ver si tengo algo bueno ahí me fijé pero no tengo nada para probarla no tengo ninguna fruta chicos es malísima vamos a pasar a comprar un par de bananas y vamos a hacernos un licuadito de banana acá con nuestra nueva blend jet y la vamos a probar a ver si funciona bien no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este caro tampoco es una ganga, o sea, esto no es Wish, pero está muy bueno posta que les puedo asegurar, o sea, yo nunca en mi canal voy a asegurar cosas que no estoy segura, pero les puedo asegurar que está bueno y tiene como mucha calidad. O sea, eso es lo que pude ver en este día que lo abrí. Así que bueno, dejo acá el código, sí, está acá en la descripción para que puedan ir a la página y si quieren comprarse uno, hacen con descuento. Ah, hablando de cosas raras, ¿ven este circulito que está acá? ¿Lo ven? Venga, ahí no está y ahora sí está. Bueno, eso es un efecto que hace el sol cuando ingresa en el lente de costado. Bueno, nada, te aviso, se llama flare y hay veces que hay filtros de Instagram que hacen como si fuera un flare, pero bueno, este es un flare real, lo ves, está ahí, mira. Sale mi cara, mira. Les había dicho que teníamos dos cosas para hacer hoy, bueno, la otra cosa que tenemos que hacer hoy, como ustedes, si pueden ver en el calendario, hoy es 21 de diciembre y los 21 los youtubers cobramos la plata de YouTube. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a cobrar la plata de YouTube. Obviamente, esta vez no les voy a mostrar cuánto gano porque ya les mostré la primera vez y tipo no les voy a andar mostrando tipo todos los meses cuánto se saca en YouTube. Pero me van a acompañar y vamos a ir a hacer el trámite completo todos juntos. Así que, vamos. Bueno, gente, lamentablemente hay un problema con ir a retirar el pago el día de hoy, ya que, como pueden ver, dice 21 de diciembre, que es el día que me están liberando el pago automático de Western Union. Pero este link se tendría que poner en azul para que yo pueda descargar lo que tengo que llevar al lugar para poder cobrarlo. Y todavía no se puso en azul, sigue estando en negro, o sea que no se convirtió en un link para descargar. Al ser así, bueno, voy a tener que esperar un par de horas más para que YouTube me libere el pago. Pero bueno, si espero un rato más, no voy a poder terminar de editar y subir el video de hoy. Así que, simplemente lo vamos a dejar para cobrarlo mañana. Pero bueno, esto es algo que ustedes también tienen que saber, que es que a veces hasta las 5 y media de la tarde no te liberan el pago el día del pago. O sea, muy probablemente sea hoy a la noche y lo pueda cobrar mañana, si es que hay algún Western Union abierto, creo que sí. Así que, bueno, mañana, en el video de mañana probablemente estemos cobrando el pago de este mes. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos mañana con un nuevo video. Chau chau.